El único desierto de Europa se encuentra aquí... ...en Andalucía, en el corazón de Almería. Situado entre la Sierra de los Filabres y Alamilla... ...el paisaje extremo del desierto de Tabernas... ...es un paraje natural único, asombroso... ...y lleno de contrastes... ...vestigio de lo que fueron hace millones de años... ...los ricos fondos marinos del Mediterráneo... ...un lugar que invita a soñar despiertos. Modelado por la fuerza del viento y del agua... ...este paraje natural es uno de los lugares... ...más inspiradores de toda Andalucía... ...es por eso que Hollywood... ...ha buscado aquí los paisajes en los que rodar... ...algunas de sus historias más inolvidables. Hoy descubriremos lo que esconde este rincón mágico... ...una localización única... ...cuyos paisajes podemos reconocer... ...en algunas de las más importantes películas... ...de los últimos 50 años.